Pero qué curioso es que Alejandra del Moral, Herubiel Ávila y Alfredo del Mazo estén muy suavecitos con la 4T. Porque pareciera que ya todo estaba muy bien planeado para que esto sucediera. Que Delfina Gómez ganara el Estado de México y estos gobernantes tuvieran su tajada en la 4T. Pero algo me dice que tarde o temprano todo se va a aclarar como se debe. Y entonces los famosos chicos de la 4T tendrán muchas cosas que aclarar con todos sus simpatizantes. No cabe duda que el ganso de Palacio Nacional siempre se sale con la suya. Porque él sabe cómo darle a tole con el dedo a sus simpatizantes. Pues si nos hubieran dicho hace unos meses que Alejandra del Moral estaría con la 4T. Esto se escucharía imposible porque ella estaba compitiendo con Delfina Gómez para poder gobernar el Estado de México. Pero ahora resulta que estará muy cerca de Claudia Sheinbaum. Pero qué bárbaro Andrés Manuel, no cabe duda que tú pusiste todo a tu favor para que Delfina Gómez llegara al poder. Y ahora te traes a Alejandra del Moral para que apoye a Claudia Sheinbaum. Sale Alejandra del Moral, la campaña es cero agresiva con Morena, cero agresiva con el presidente, cero agresiva con Delfina. Por primera vez en la historia del Estado solamente habíamos dos candidatas y las dos somos mujeres. Eso es excelente. Que fuera una campaña distinta, somos dos mujeres. La señora Alejandra del Moral era muy suavecita con Delfina Gómez cuando las dos competían para poder gobernar el Estado de México. Ah, claro, porque la señora Alejandra del Moral ya sabía que solamente era cuestión de tiempo para que los de Morena la invitaran. Entonces ella se hizo a un lado para que pasara la señora Delfina Gómez. Pero de qué ha servido todo esto si Delfina no ha gobernado como se debería. Porque la inseguridad sigue desatada, pero la señora Delfina sigue muy callada. De ganar usted el domingo, ¿se va a gobernar desde su oficina o desde Palacio Nacional? Pues desde mi oficina, porque tengo que estar en mi oficina. Dicen que más rápido cae un obrador que un cojo. Y esto es lo que le está pasando a la señora Claudia Sheinbaum. Porque ella en sus presentaciones y en sus eventos señalaba mucho a los otros gobernantes. Pero ahora ya tiene dentro de sus filas a Alejandra del Moral. Pero qué bárbara Sheinbaum. Yo no sé qué tipo de maromas vas a tener que hacer para poder justificar que Alejandra del Moral es parte de tu equipo. Pero ahora debes de tener mucha precaución antes de dar una declaración. Llevo los principios. Llevo nuestras causas en el corazón. No cabe duda que a la señora Claudia Sheinbaum le gusta dar atole con el dedo a todos sus simpatizantes. Porque ella va a los debates a señalar a los otros gobernantes. Pero en un abrir y cerrar de ojos ya está con ella Alejandra del Moral y también está Herubiel Ávila. Pero entonces explícanos qué es lo que está pasando Claudia. Porque primero vas a los debates a cuestionar a estos gobernantes y después ya los tienes dentro de la 4T. Pero qué difícil se le está poniendo el camino a Claudia Sheinbaum. Al tener que trabajar con personajes con los cuales no está totalmente de acuerdo. Como lo que le puede pasar con Clara Brujada si ella se convierte en la próxima jefa de gobierno. Pero también tiene que trabajar con Delfina Gómez. La cual no ha entregado buenos resultados en el Estado de México. Y para rematar tiene que recibir a Alejandra del Moral. Porque de seguro fue una instrucción del señor ya sabes quién. Pero esto está muy curioso. Porque Alejandra del Moral acaba de competir con Delfina Gómez. Pero algo me dice que esto ya estaba muy bien planeado. Para que Alejandra del Moral le dejara el camino libre a Delfina Gómez. Y después de unos días la recibieran con los brazos abiertos en la 4T. Parece que la cuarta transformación ya tenía todo planeado para quedarse con el Estado de México. Porque la contendiente de Delfina Gómez fue Alejandra del Moral. Pero ahora la podemos ver dentro de las filas de Morena. Pero ¿qué es lo que está pasando Claudia Sheinbaum? Si Alejandra del Moral compitió con Delfina Gómez es porque ellas dos iban para el Estado de México. Pero como ella perdió ahora se integró con los de Morena. Entonces que alguien nos dé una explicación de por qué hicieron tanto teatro en el Estado de México. Hay muchas voces que comentan que los del PRI y los de Morena son un solo partido. Pero esto se acaba de comprobar cuando Alejandra del Moral llega con los de Morena. Porque ¿qué no se supone que acaban de competir por el Estado de México? Pero en un abrir y cerrar de ojos Alejandra del Moral ya está con los de Morena. Entonces ¿para qué tanto show por el Estado de México? Si ya era todo un hecho que Alejandra del Moral iba a estar con los de Morena. Los chicos de la 4T son bien ocurrentes. Porque cuando hay otro gobernante en otro partido, este es señalado hasta el cansancio. Pero cuando llega a su partido, este gobernante está muy bien calificado. Pero qué bárbaros son estos chicos de la 4T. Porque ellos mismos son muy incongruentes. Porque deberían de aceptar que los gobernantes que vienen de otro partido, son lo mismo cuando llegan al partido Morena. Pero ellos siempre los quieren rebautizar para decir que ya son los gobernantes muy bien calificados. Es bien sabido que el interés tiene pies. Y Claudia Shembam recibió a Alejandra del Moral porque tiene mucho interés en que llegue con todos sus simpatizantes. Porque sabe que Alejandra fue muy alineada al proyecto del señor Andrés Manuel. Y cuando contendió con Delfina Gómez, ella se portaba muy tranquila en sus debates. Claro, porque la querida Alejandra del Moral ya tenía algo asegurado con los de Morena. Entonces todo eso fue un show para que después ella se integrara con sus compañeros. ¿Alguien sabe para qué se hicieron las famosas mañaneras? Primero, para poder hablar bien de la señora Claudia Shembam. Segundo, para poder hablar muy bien de las obras del señor Ya Sabes Quién. Y tercero, para decir cuánto gana Loret. Porque el señor Ya Sabes Quién lo dicen todas sus mañaneras cuando las cosas no le están saliendo requete bien. Pero caray Andrés, ese invento de las mañaneras fue excelente para que tú pudieras echarle muchas porras a tu 4T. El señor Ya Sabes Quién llegó para prometer un sistema de salud tipo Dinamarca. Pero en cambio, él va a dejar una mega farmacia con muy pocos medicamentos. Pero caray Andrés Manuel, ¿qué es lo que está pasando en tu sexenio? Porque tú llegaste con muy buenas intenciones para dejar un excelente sistema de salud. Pero por el contrario, nos estás dejando una mega farmacia muy desatendida. Entonces, esto es el claro ejemplo de que la 4T promete mucho, pero cumple poco. Pero señorita Claudia, por favor explíquenos por qué se le puede ver tan nerviosa cansada y confundida en sus eventos. Porque usted repite una y otra vez las mismas frases de Andrés Manuel. Pero caray Shembam, ya es momento de que empieces a hablar por ti misma. Y que nos comuniques de una forma muy concreta, ¿qué piensas hacer si llegas a gobernar? Porque si sales con el mismo discurso de que tienes otros datos, esa sería la señal para entender que tenemos que dejar fuera a la 4T. ¿Qué pasaría si Claudia Shembam no llega al poder en unos cuantos meses? ¿De qué tamaño sería la caída para la 4T? Pues sería monumental este tropiezo para Claudita. Porque pondrían en evidencia que el eslogan, ¿es Claudia? estaba equivocado. Pero Andrés tiene todas las fichas puestas en su compañera. Y si la jugada le sale equivocada, ya no hay forma de regresar al poder a la brevedad. Y tendrían que esperar hasta el año 2030 para volver a gobernar.